El Gran Pumbo de Puerto Rico El Gran Pumbo El Gran Pumbo de Puerto Rico 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 No hay paraíso Cuando en la radio yo escucho salsa Yo me emociono y hasta me erizo Y parecen de la mierda yo Que me recuerdo preciso Mi salsa está toda en parte La baile del chino toque en el juicio Que Dios bendiga la salsa Porque sin salsa no hay paraíso No, no hay paraíso No, 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 no hay paraíso ¡Oye, qué rico! Baila del chino toque en el juicio Mi padrita en la salsa Mi padrita en el ritmo Pero sin salsa no hay paraíso Aníbal Pérez que murió bailando, cuando me toquen la carima quisiera morir cantando y que me lleven por la tumba, hace un tiempo aguantó y una ruta y para el pirata la canta bonito, ya le tengo a troca fina hijo se baila en el patio, lo bailan los suizos, se bailan Perú y en Córdoba y en el saboncito sin salsa, sin salsa, sin salsa, sin sabor, sin salsa, no hay paraíso pero no hay paraíso, no digo señor, no hay paraíso, por eso es que la canta los salseros porque sin salsa, no hay paraíso, por eso es que la canta los salseros porque sin salsa, no hay paraíso, se ramplencitos de San Dulce, caralleros porque sin salsa, no hay paraíso, que va porque sin salsa, no hay paraíso 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 no hay, paraíso no hay, paraíso no hay, sin calcio. Cuando me corto, me llevé, no me lo voy. Paraíso no hay, sin calcio. Si no hay un orquesta, si no hay una banda. Paraíso no hay, sin calcio. Si ese al pueblo no le canta ni la baila. Paraíso no hay, sin calcio. Oye, Puerto Rico tiene que arrepentir. Paraíso no hay, sin calcio. Y a esos salseros que van a cantar. Paraíso no hay, sin calcio. Paraíso no hay, paraíso no hay Paraíso no hay, sin solos Pide besos, pide que hay Paraíso no hay, sin solos La cantante y más pirata Paraíso no hay, sin solos Y aquí la gente es la prepada Paraíso no hay, sin solos No tienes, no tienes que cargar Paraíso no hay, sin solos Paraíso, paraíso, paraíso Paraísa, paraísa, paraísa Paraísa, paraísa Paraísa, paraísa ¿Qué dicen? ¡Ese velo! ¡A la visión no hay! ¡Vinza a la visión! ¡A la visión no hay! ¡Vinza a la visión! ¡A la visión no hay! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡A la visión no te megas quiso! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! ¡Por eso estamos en el mismo ritmo! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! ¡Y me imagino que un día yo la gente le encanta! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! ¡El boom de la maireza salsa! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! ¡Y si me critica la boca su miso! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! ¡Para cantar no pido permiso! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! ¡Y el rey tu Aníbal Paz que murió bailando! ¡Porque sin salsa no hay paraíso! 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 ¡Para cantar no hay paraíso! ¡Y una pincenita viejita! ¡Y una pincenita viejita! ¡Y una pincenita viejita! ¡Una pincenita viejita! Y uno tiene hijos, y uno con un tifito pesca Y después que le pongo al salsa, lo sé Que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Y el poquito día no baila, voy yo al salsa Vamo a jugar, vamo a jugar, que le pongo al salsa Y después que le pongo al salsa A mi me dijo que le pongo al salsa Que le pongo al salsa, vamos a jugar, vamos a jugar Que le pongo al salsa Que chuta Que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Y después que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Y después que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Y después que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa Y después que le pongo al salsa, me sabía que le pongo al salsa ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 El amor de una mujer que era Eva ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? Oye, no sigo buscando a Eva No sigo buscando a quien mi morir ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? ¿Cómo le gusta usted a su pita para comer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te sobra el tiempo de enero, noviembre, todo el tiempo pa' trabajar No te sobra el tiempo de enero, noviembre, todo el tiempo pa' trabajar Después de estar en el segundo diciembre, después de acabar de ganar Y tú no le dices diciembre, esto va de vacilar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todo Puerto Rico! ¡Vamos, vamos! A comer banderas, comer lecho, tarro, tomar nube, a beber rote, bella, bolsillo, bárbaro Enrique, este chave, compadre, comadre, 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 comadre ¡Vamos, vamos! 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 con el Gemino! El Gapo compadre!! Vige! En la gente que sevida! El Gapo compadre!!! Xica... Tu fiel en la calle! Il Gapo compadre!!! No picairaribas ya, oye a tu gana loco vale... El Gapo compadre!! Sá gana vaya a tit Iakin Esta vez me sate! El Gambo compadre!! Llevi compadre digome marrén e fechá webinars El Diogo compadre!!! En laiesen rosas me espitó! a la calle de Teguín para un caramato pesín que dijo había preparado. Allí llegó preparado, los guarachilleros y orientes, la fiesta estaba caliente, soñéme y casi dormía y el inminor en el día no acababa. Vi a gran pombo que llegaba a Ramírez de Ventura, a San Antonio y Ventura, con chayo y niños andaba, y Roberto Corre estaba. Ahora me cabe en su gente, y me ha apretado de repente, y te apagó la luz, pero rico se le aprueba y cama, para tanta gente. ¡Fuera! ¡Fa la calle! ¡Fuera! ¡Fa la calle! 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 Y Rosario hizo aquesta, la salsa quería empezar y esto la va a llegar, tal vez encontró que ya se veste. Y los toallas se encontraban en cuenta, para alegrar el ambiente. Y en una esquina, Tito Puente, empezó a pestañar y Pablo se le gritaba, ¡Suga! ¡Nos vemos a mucha gente! Aguirre junto al galleto, los pies de la mesa sentado, y Daniel Santo guía donde ron, se le agustara visto. ¡Cata, taxa, chavista, bajala ahí! Y así dijo, ¡Oye Rafael, dale a esta gente! de café negro no danza todo el mundo pa' su casa no hay cama, pa' cada vez y dicen pa' fuera pa' la calle pa' fuera pa' la calle pa' la calle pa' la calle si pa' fuera pa' la calle pa' la calle pa' la calle tíralo pa' la calle porque son un perigo arriba se llena el brazo no deje de chocín después se limpia con la partida por eso tíralo pa' la calle porque son un perigo arriba allá, allá se meten al baño y se lo dejan como vicina tíralo pa' la calle porque son un perigo arriba que son tan iguales y se enferma después te dicen se llena el perigo tíralo pa' la noche con un perigo arriba y en santo ya es peligrosa afuera pa' la calle tíralo pa' la noche tíralo pa' la noche tíralo pa' la calle tíralo pa' la noche tíralo pa' la noche ¡Gracias! Música 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 Dije que no, que no, yo personalmente quiero dar las gracias a todos, por todos estos años de cariño, y de cosas bonitas, y que Dios los bendiga, amén. Oye. Gran como de Puerto Rico, señores. Mi papá, mi director, 41 años y medio. Y yo quiero un aplauso para este grupo, que es bien importante para mí y para todos ustedes. Amén. Oiga, llévenme. ¿Y qué quieren ustedes? Ustedes no tienen sueño. Amén. 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 Amén.